La tarde continuará cálida, calurosa, con progresivo aumento de nubos y de humedad. Mañana será una jornada húmeda e inestable, con abundante nubosidad, desmejorando por las zonas norte y litoral con lluvias y lloviznas aisladas. Sobre el resto del país se generaliza la inestabilidad en la noche. El domingo seguirá húmedo e inestable, con abundante nubosidad, persistiendo tormentas y lluvias aisladas, mejorando hacia la tarde por el suroeste, con descenso de temperatura y disminución de nubosidad. En capital y zona metropolitana, la tarde seguirá templada cálida, con progresivo aumento de nubosidad hacia la noche. En los próximos días, continuará fresco en la mañana, evolucionando a cálido en la tarde, con pasajes de abundante nubosidad hacia la noche del sábado, generando tormentas y lluvias aisladas.